Después de ocurrido este atentado armado en la zona 6 de la capital guatemalteca, ha ocurrido otro ataque, esta vez en la calzada Roosevelt, en la zona 11 de la capital, y vemos ahí la imagen que comparte Radio Cadena Sonora a través de su cuenta de Twitter. Y es así como textualmente dice, disparan contra conductora de automóvil en calzada Roosevelt, en un sector de la octava avenida, que también circunve en la zona 7, y fue auxiliada obviamente ya por socorristas, probablemente agentes de la policía municipal de tránsito que se encontrarán en el lugar. ¿Cuáles podrían ser las hipótesis de este ataque? ¿Podría decirse que quisieron robarle el automóvil, que ella quiso ponerse? No lo sabemos, lo que sí, que esto es lo que ocurre a esta hora de la tarde. Una conductora es atacada con arma de fuego en ese sector de la calzada Roosevelt, específicamente en la octava avenida, en la zona 7 capital. El cuarto atentado en contra de personas a bordo de automóviles y conduciendo específicamente en menos de 24 horas, ayer dos en horas de la mañana, en la Aguilar Batres y también jurisdicción de Villanueva. El tercero en horas de la tarde, en la zona 11, en las charcas, donde lamentablemente sí falleció la mujer, y el cuarto atentado ahora en la calzada Roosevelt, y esto ya en jurisdicción de la zona 7 de la capital, Guatemala. Ya quedará entonces en manos de las autoridades poder decir si esto está vinculado a una banda que está operando en sectores estratégicamente ubicados también por los delincuentes, donde por la situación del tránsito de la ciudad prácticamente no se puede ni huir, ni excederse la velocidad, ni nada por el estilo, sino que únicamente estar a merced de esos delincuentes que al pareciera tienen el objetivo ahora de incrementar el robo de vehículos. ¡Gracias!